Hey que tal muchachones, bienvenidos a un nuevo video en el canal aquí de Game24 y hoy estamos en otro capítulo de Marvel vs Spider-Man Miles Morales y vamos a continuar con el modo historia desde donde lo dejamos en el capítulo anterior hoy vamos a estar usando este traje que me puse a revisar a ver si tenía algo mejor que la cochinada que nos había regalado Peter y resulta que teníamos esta vaina, está bastante chévere me encantan las animaciones de balanceo de Miles, son demasiado finas y aprovechando que estamos ahorita por la moda, la moda no o recientemente el estreno de Across the Spider-Verse porque no seguir subiendo el juego de Miles Morales que prácticamente las dos películas trataban de él que no he visto la primera ni la segunda, la primera voy a decirla consigo por alguna plataforma en donde yo suba contenido y la segunda si voy a intentar verla en el cine también para ver que tal, pero marico el balanceo, esta vaina es brutal hablando de eso, me puse a ver aquí en el menú que tiene una vaina que esto si no lo termino de entender, a ver si alguien me lo explica que dice bam pum pam, usa este modificador para echar un vistazo al Spider-Verse y visualizar efectos de sonido de combate de otra tierra me imagino que lo vamos a ver cuando realmente estemos como se dice cuando estemos peleando no, ahorita no ya tengo planes es más como relajado, pago una cosa que 20 si, 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 yo había visto que si, que si hacías eso con Miles el carajo se iba a meter sendo coñazo porque era novato pero si lo hacías con Peter, él iba a dar una vueltica super decente vamos a ver que lo que verga, entonces ya me vio llegar mira si, Spider-Man así que por eso querías que quedáramos aquí casi me largo, tardabas mucho ayúdame, no puedo esta cápsula está muy vieja ¿recuerdas la combinación? sí, es, ah ah, pues era en serio lo mínimo es recordar el código no siempre podré deciroslo nos acordaremos, no te preocupes nos acordaremos, ya, ya vale, y que pensáis poner ahí dentro eso es algo secreto, solo él y yo lo sabremos claro, exacto, sin secreto si no lo coges tú, lo cogeré yo si no lo coges tú, lo cogeré yo oh, qué casualidad roxon, espera ¿recuerdas el código, no? ah la sucesión de Fibonacci genial no queda nuestro premio nuestro transformador de energía era brutal es cierto ¿seguirá expuesto en el centro científico? eso espero ¡Vaya! ¡Míranos! ¡Menudas pintas! Bueno, Menorrey, que siempre mola. Sí. ¿Te pasa algo con él? ¿Es que os habéis peleado? No. Peleado... Fin. Todo bien. ¿Por qué dejamos de vernos? Oye, llego tarde. Debo irme. Eh, me parece que los dos nos ocultamos cosas. La próxima vez, sin secretos. ¿Vale? Sí. Puede. Si eres puntual. Nos vemos, chiquitín. Ahora soy más alto que tú, ¿no? Pero aquí no. ¿Para eso me suene? Joda. La graduación del colegio fue agridulce. Fin fue a mi tongo. ¿Cómo me alegro de ver a Fin? Debería buscar las demás cápsulas del tiempo. Pero, más tarde. Debo volver a casa por mi... No me jodas. Esto era nada más una introducción a otros coleccionales más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Menos mal que tengo este pase ilimitado. Vámonos, pues. Por fin. Nos bloquearon el viaje de rabia, mano. Me acuerdo, creo que en el capítulo pasado que tuvimos que ir de un extremo al otro. Nadie te aplaudí, mano. Nadie te aplaudí. Pero me gustó, me gustó. Esa cinemática espera de viaje de rabia está fina, ¿no? Móvil, sí. Tarjeta del metro, sí. ¿Tienes las llaves? Sí, las tengo. Venga, llegamos tarde. Espérate, me estoy poniendo el único conjunto de ropa que tengo, cuñito. Madre. Tío, acabaré llenándote el traje de nieve. ¿Todavía llevas el traje? Sí, bueno, por si acaso. Todo irá bien. Lito, pasamos a Spiderman a GTA. Esta es mi parte favorita de la vida en Harlem. Ferias callejeras, la mejor comida de la ciudad, música genial. Mano, ¿qué es eso? A ver. Suéltale, mi muchacho loco. No, 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 pero tienes que sentir la salsa, ¿no? Eso es así. Tan, ca, ta, ta, ca. Tan, ca, ta, ta, ca. Este por lo menos le está tirando aquí. Le está tirando el sazón aquí. Mira, esta también, esta quiere. Préstame ahí, vale, préstame ahí. Necesito realidad virtual. Esto, ¿ves? Mira, bueno, esta se volvió loca. Pues no, la madre, falta sazón venezolana esta gente. Eh, pero y el gordito se me perdió. No, aún me cuesta pensar en mi madre como política. Toda mi vida ha sido profesora. No es tan distinto, ¿no? Claro. Bastorear a la gente, educarla, asegurarse de que no se tiren cosas los unos a los otros. Te lo agradecemos. ¿Cuál? Veré qué puedo hacer. ¿Con quién estoy hablando? Suéltale. Suéltale. Esa guitarra es gigante. Ah, estábamos hablando tú o tú estabas hablando y yo no te escuchaba. Qué buena pinta. De nada. No vale, pero más esa la cuadra todas, vale. Campeón. Perdona. Debería apuntarme a lengua de signos contigo. Con la de idiomas que domina. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Harry. Hola. Gloria. Hola, Mike. Esta es mi novia, Esther. Acaba de empezar de comentaria en este. Me alegra de conocerte. Seguro que coincidimos más veces en el centro. Hablando del tema. No tienes más turnos hasta después de Navidad. Marico, esa canción es en el juego. Mentira. ¿Qué dices? Ah, no te preocupes. Esta es la de Puerto Rico. Me lo regaló. Ya hablaremos. ¿Qué más? ¿Quieres hacer? No, mentira. Esa canción está aquí. Bergamo. Perro caliente. ¿Qué? Mi gran malos hacía a todas horas. ¿Pesean algo, chico? No. Gracias. Esta es como la zona latina de este ambiente. Mira, gente de zona. ¿Estás escuchando? Qué loco, marico. Eso es aquí en la casa. No, es aquí en el juego. Qué loco. Epa, tío. ¿Qué es? Tío Aarón. No esperaba verte aquí. Me iré antes de que me vea tu madre. ¿Quién es este? Mi amigo Gandra. Me está ayudando con mi proyecto araquivo. Cuida de mi sobrino. ¿Entendido? Lo intentaré, pero no me lo pone fácil. Estoy justo aquí. Disfruta del discurso de tu madre. Tío, ¿se lo has dicho? Se ha dado cuenta. Te lo contaré en casa. Ya, hemos aprovechado mucho. Me gusta la música que tiene aquí. Suerte, señora Morales. Gracias, tío. Mira, Roxxon se toma en serio lo de la vigilancia constante, ¿eh? Ya te digo. Buenas noches, vecinos. ¿Aún recuerdan lo que perdimos cuando Roxxon arrasó esta manzana? Oye, ¿estás bien? Te lo recordaré. Eso era la lencería de Pablo, donde hacían el mejor helado casero de la ciudad de Nueva York. Y la guardería Junífero. Todo irá bien, tío. Tu madre tiene mucha gente pendiente. La iglesia es Santa Teresa. Y ahora... Y ahora... Eres Espíritu... Oye... Pero ahora... Roxxon está transportando Newport, su combustible experimental, por la ciudad. Pero no nos cuentan los riesgos. Este mensaje es para Roxxon. Tu estrojece, Simon Craig, es un asesino. Esta plaza es un monumento a todo lo que ha hecho. No dejaría que abra. Los Andergrad lo intenten. Teniendo su... ¡Vamos a mantener la calma! Sin mantenerla. ¡No hay esta maturga! ¡Armasistas! Te necesitan. Iré con tu madre. Suélteme pues, suélteme. Quiero ver cómo... Quiero ver cómo... Corré bien esto a puño aquí. Hace tiempo que no juego a Spiderman. ¡Vamos a ver cómo es esto! Toma, en la face. En la fase. Ver este trajecita de pinta. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, no me gusta! ¡Ah, no me gusta! ¡Tom! ¡Tom! ¡Uf! ¡Tom! ¿Cómo era que metí al coñazo? os habéis equivocado de mitis a ver, va a su casa toma, toma no olvide que tengo telaraña oh, yo podía hacer eso, no sabía oh, marico, demasiado bruta esas combinaciones ¿qué? ¿cómo pasó? toma, huevo no, Ale, no me jodas no, no, pero está fino, está fino, está fino me gusta, me gusta, me gusta, me gusta me gusta, ese efecto sí me gusta toma, para ti vamos vos habéis equivocado de mitis uf ya, ven, tiga, venganse por acá venganse por acá venganse por acá Y este es un puñetazo así No nos atendrás Os paré los pies en el metro y volveré a hacerlo Miles, llegamos a casa Bueno, yo me morí por culpa tuya Bueno, no me estés hablando cuando estoy en pleno combate No me llames No me jodas Estoy ocupado, estoy haciendo algo por la vida ¿Cómo es eso? No está el otro No, eso me decía tu mamá Ah, es que me buckeando sin viajar sin darme cuenta Marico, de pana de que esos derrapes que hacen carajo Por la falta de experiencia son delicaditos en situaciones como esta Y una de las cosas más de pinga de este juego es ¿Qué? ¿Está bien? Se hizo daño en el brazo al caer Tranquilo, te estamos cuidando ¿Y tú? Aquí hace no lo que puedo, marico Este ataque es muy sencillo Creía que quería en el Newform Pero aquí no hay nada Tengo que averiguar qué piensas decir Vale Estoy entrando en tus estadísticas Haré lo que pueda Buena idea Y, Ganky, gracias por ayudar a mi madre Sin problema Vamos Os detendré a vosotros y a vuestras lucecitas Vente Vente, el que da fácil ya me da un poco cuño Claro, creo que ya, ¿no? ¿Lo logré? ¿Qué es eso? Se me están olvidando los movimientos canter Vamos, que llegó en segundo ¿Cómo que we're at you, chica? ¿Eres latina o eres...? No, quédate a salvo Pero estás herida ¿Y si te pasa algo y no estoy ahí? Mijo, esto no es como en el ayuntamiento Estamos bien Tú busca un lugar seguro ¿Ok? Volveré pronto Y hasta te dejaré firmarme la escallota Ok, ma Nos vemos en casa Te quiero Y Peter relajado ¿Estás bien? Estoy bien ¿Estáis bien, tu madre y tú? ¿Dónde estás? Me dirijo al puente de Braidwise Ha habido una explosión Vale Pero si Roxxon aparece Corre ¿De acuerdo? Buscarán a alguien a quien comparte todo esto Y no les bastará con sin querer Vale Iré con cuidado Ahí Ah, esta era la escena que aparecía En el trailer de anuncio Cuando dijeron que iban a sacar Maiz Moral En un combate, en un puente Y tal Y carajo, tenían los poderes Eh Oh, una distracción Que sea sin disparos, ¿vale? Capaz, es una señora Oh no Vamos a poner Newford Ignorad todo lo demás Carajo Eliminadlo Y luego coged tanto como podáis ¿Qué haces? Ah No Lo está desestabilizando ¡Al suelo! Entretenedlo Verga Que bola, mano A ver, no su casa A ver, que levanta con Chiquita Aquí va a decir todo Que va a decir todo A ver, no suelo ya ¡Hala, ese culo! Me ha ojo azul Joda Atelano Madre mía La vi justo hoy Si pudiera Pudiera arreglarlo todo Esto no es culpa tuya, tío Estaba tan contento por verla Que no he prestado atención Tengo que estar atento Vamos Vamos ¿El puente se cae? Tengo que hacer algo La curación como los pap울as Toma Tengo que hacer algo Madre mía ¡Fuerte se derrumba! ¡Fuerte irracias! Ya que no veo, no veo ¡Fuerte irracias! ¡Fuerte irracias! ¡Fuerte irracias! ¡Gan! ¡Va la mano ahí! Me. No lo debes hacer. Debo sacar a la gente del puente antes de que caigan. ¡No! ¡El autobús! ¿Cuál autobús? ¡No lo vi, no lo vi, no lo vi! No, 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 no. Ayudalo. Todo es fuera. Todos abajo. No te preocupes, te tengo. Ah, 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 no. Tenis. No. Pero de una semana es para irme y a tumbar almost. Tengo una idea. ¡No, no, no! La fuerza de Mike, la fuerza de Mike. ¡La buena! ¡Sospice, Mike! ¡Sospice! ¡Muestra las ganancias! ¡Muestra los games! ¡Muestra las ganancias! ¡Huevona! ¡Muestra demasiado horror! ¡Uf! Esta carne que estamos salvando no era la novia de gloria. ¡Mamá! ¡Presiden la guerra! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Una civil X cualquiera! ¡Inútil! Verga, tumbaron un puente, mano. ¿Eso cuánto le va a costar al Estado? Porque ellos tienen que volver a contra. Mira a los otros locos. Muy bien, otro juego. Todos a salvo. Tras la explosión, el puente empezó a... Hemos visto al otro Spiderman. Esperamos órdenes. ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea. Reactivido. ¡No! ¡No soy vuestro enemigo! ¿Qué hacéis? ¡Los ha salvado! ¡Eh! ¡Dejadlo en paz! ¡Solo subido! ¡Lo estoy grabando! ¡Lo vemos como! ¡Tú! ¡Guarda ese móvil ahora mismo! ¡He dicho que guardas ese móvil! ¡Ya! ¡Quítale las manos encima! ¡Largo! ¡Es el último aviso! ¡Los he salvado! ¡Ah! ¿Qué de por Dios? ¿A dónde ha ido? ¡Ah carajo! ¡Se invisibilizó! Se invisibilizó Se puso la capa de Harry No lo sé Hoy nos acompaña Simon Krieger Para la relación del puente de Braidwine Me gustaría poder defender al nuevo Spiderman Pero todo este asunto de la bioelectricidad Nos ha costado propiedades a Roxxon Y se ha cargado un puente Tío, vaya faena No fue lo que pasó Finn Stinkerer Ha robado el New Form No sé por qué Y el puente lo he volado yo No, no ha... Voy para la sede de la campaña Chicos, ¿necesitáis algo? Comía Puedo traer dulce de coco Creí que ibas a dimitir ¿Por qué iba a hacerlo? Dije que lucharía por mi hogar Y lo haré Pero podrías Haber muerto Nuestra familia nunca se rinde Ya lo sabes Mamá El dulce de coco está bien Sí No es molestia No lo es Con poderes Creí poder arreglar cualquier cosa Hacer cualquier cosa como Spiderman Cuando dices Spiderman Siempre hablas del otro Tú eres Spiderman Puedes arreglarlo A tu manera Se viene traje Se viene trajecito Eshola Como para quien te ira A tu manera Se va Puedes arreglarlo Con En En No En Con Cuídas En En Con Con En 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 Con 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 En 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 ¡Qué introducción maravillosa! Espectacular, espectacular. Marico, yo realmente quería... Mira, Pite. ¿Qué? Dile, me estoy cagando y ellos deberían entender. Vamos, a ver. Ok, chicos. Yo quería hacerlo de 40 minutos. Ah, bueno, nada. Vamos a resolver este pego aquí primero, aprovechando que estamos. ¡Viva Spiderman! ¡Viva Spiderman! ¡Lo quiero vivo! ¡Avanzo! ¡Uf! ¿Qué fue eso? Ya, yo tenía... Espérate un momento, un momento antes de que se me olvide. Yo tenía unas habilidades ahí y a mí se me olvidaron cuáles eran. Una vez metí un coñazo al piso y yo la tenía, ¿no? Ah, es que tengo que darle a estos tres y para subir los tengo que darle así. Pagata. Y esto es que nada tal. Y esto es que nivel 9 y ahorita soy nivel mongólico. Y esto es que... Desafío de combate uno completado. Ay, yo todavía no tengo eso de bloqueación necesaria. Ok, esto lo puedo hacer yo detrás de cámara, Marico. Lo de travesía... Sí, necesaria. Necesariaisísimo. Necesariaisísimo. Súper necesaria, vamos a decir, porque es más fácil. Y esto... Desafío de sigilo completo... Los enemigos tardan más tiempo... Los derrios se dan más veneno... Y... Esas son vainas que uno puede ir mejorando. Presencia oculta. Ven, nadie se entera, coño. Está fino, está fino, está fino. Está fino, está fino. Soy nivel 7, porque si yo soy nivel 7 ahorita... Todo esto es nivel 9... Esto no sé qué es... Nivel 15, nivel 8... O sea, el próximo sería de este. Con un segundo remate bajo... El 10 de como por un segundo remate... Se puede liquear a los enemigos específicos con dos remates. Coño, este va a ser necesario también. O sea, que el próximo juro va a ser este. Porque luego viene este de 9. Aumenta el área de efecto del veneno a distancia. Me... Entonces podría omitir unos cuantos. Atacar estando como el fuego consumen menos energía de camuflaje. Al derrotar a un enemigo con ataque de veneno... No sé qué verga. El golpe final lo consumen... ¡Uh! Este está fino. Está fino ese. Ok, entonces... Compramos este. Este lo vamos a desbloquear, pero obviamente vamos a... El próximo habilidad va a ser comprar esta. Y luego viene el nivel 9, que es esta. Pero esta la vamos a dejar pasar. Y compraríamos... Esta. ¿Correcto? No, bueno. Compraríamos esta y esta. Sí, bueno. Si puedo comprar esta, fina. Si compro las dos de una vez, está. Ok, entonces vamos a comprar esta. ¡Uy! ¡Ah! Soy lo peor de lo peor. Toma. In the face. In the face. In the face. Fino. Bueno chicos, voy a dejar el capítulo hasta aquí. Ya saben cómo va. Si les gustó, pueden dejar un buen like. Así que eso me motiva a seguir subiendo videos al canal. No olviden de suscribirse. Dale a la campanita. Y... Compártelo en sus redes sociales para que el canal crezca muchísimo más rápido. Si me quieren decir algo, me lo pueden dejar en los comentarios. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el canal? Ya, calma, calma, calma. La familia de Fim tiene un taller en Midtown. Antes solía pasarse el día allí. Con suerte seguirá haciéndolo. ¿No sería más fácil llamarla y... hablar? No puede ser. Verla en aquel puente... No conozco a esa persona. Tengo que averiguar por qué hace todo esto. Vale tío. Haz lo que creas correcto. Ve contándome. Bueno, como les decía. Si me quieren decir algo, me lo pueden dejar en los comentarios. Que ya saben que yo lo leo y con mucho gusto les respondo. Y no me voy sin antes recordarles que abajo en la descripción... Voy a dejar los links a mis otras redes sociales. Para que si gustan se pueden pasar y me pueden seguir. ¿Ve qué pasó? Pues que hay una bomba nuclear. Mira, mira, mira ya, mira, mira ya, mira ya, mira ya. Ajá. Insomniac. Encontré un pequeño bug que pensábamos que no lo íbamos a ver. Pero lo vi. Tienes que pagar 3.000 dólares. Porque gracias a ti, gracias a mí, tu juego va a ser mejor. Porque tienes que corregir eso. ¡A la verga! Reventó el juego. Mierda. Bueno, nada, ahora con más razón dejamos el capítulo hasta aquí. Nos vemos chicos, chao. Mierda.